¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo tranquilo? Bien. No tan tranquilo Chacarita, ¿no? Está revolucionando. Usted estaba preocupado. ¿No pudo subir la foto a su Instagram? No llegué. ¿Quiere sacar la foto ahora en vivo? ¿En vivo? Saque la foto en vivo. No, a Coli es que no le gusta hacer fotos en vivo. Sí, saque la foto. ¿Me gusta en vivo? Sí, vamos. A ver. ¿Ahí? A ver, los tres, por favor. Así que van como unos onzos. Ahí está, perfecto. La carita, vale, ah, mire. Para la cinta de Chacarita. ¿Por qué hice los tres? Porque somos tres. ¿Alguno dirá que eso de... No, por favor. Estará contento nuestro productor. Igual no recuerdo el nombre. Sí. Seguramente. Sí está bien el programa. Sube la foto. A mí me etiqueta bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien. ¿Arrancamos hablando de Chacarita o seguimos con la pava de esta? ¿Usted es el que conduce? Sigamos con la pava de esta. No, mentira. Bien. Díganos más. Hay mucho, mucho, mucha información de Chacarita. Me están asustando. Mucha información de Chacarita. A ver, yo la semana pasada le anticipé, Colisky. Sí. Lo comentamos, lo debatimos, de que había un refuerzo, un apellido, un delantero que sonaba en Chacarita, que todavía no se había dicho, que no era el bicho Rossi. Y que de hecho para algunos era inclusive prioridad por sobre encima del bicho Rossi. Lo cierto es que habían dicho que a más tardar iba a responder el viernes. El viernes no hubo respuesta. Lo estiraron hasta la jornada de hoy. Sí. Y hoy tampoco hubo respuesta de este delantero que estamos hablando. Como bien habíamos anticipado, había pasado por otro, hacía no mucho tiempo, de los equipos que cubrimos. ¿Quiere decir, Ariel, usted que representa a Chacarita, de quien estamos hablando? De Alan Bonancea, delantero de Lanús, con quien Chacarita ya tenía todo acordado. ¿Qué pasó? Con paso por Almagro, donde le fue bien. Y por los últimos 12 meses estuvo en Mitre Santiago del Estero, donde hizo 5 goles. Bueno, la información que por lo menos yo barajaba es que estaban esperando justamente la respuesta de Bonancea para la jornada de hoy. Hasta por lo menos hace minutos no había existido respuesta. No atendía el teléfono, no sé si él o el representante, pero en definitiva quien tenía que responder al ofrecimiento que había hecho Chacarita. Y Chacarita no está dispuesto a seguir esperándolo. Por ende, en caso de que esto no se revierta ahora prácticamente, Alan Bonancea, que hasta ahora parecía ser la prioridad para reforzar el ataque, termina siendo otra negociación caída. ¿Te digo algo? ¿Te agrego un dato de último momento? Me dicen que está caído lo de Bonancea. Bueno, listo. Me dicen que está totalmente caído, que se le dejó un mensaje al representante, que justamente es el padre del jugador, diciéndole Chacarita retira la oferta que hizo por el jugador. En caso de que tengan interés de que Chacarita sea el próximo equipo, levanten el teléfono y empiecen de vuelta la negociación. La oferta que le habíamos hecho, la última, queda totalmente afuera. Sé que usted obviamente está en el día a día de Chacarita. A mí lo que me habían comentado es que si se daba diferente lo de Bonancea, es decir, si Bonancea terminaba hoy cerrando su vínculo, por lo menos de palabra, con Chacarita, ya se retiraban de la búsqueda de otro 9 de área. Esto significaba también que el bicho Rossi no iba a ser otro jugador pretendido. Ante esta negativa, también me dan por caída las negociaciones o el propio interés por el bicho Rossi. Pese a que lo de Bonancea no se hizo. Ah, bueno. No mi fuente. Bien. Mi fuente lo sigue dejando ahí, anotado. Bien. Eso es lo que quería saber. Hay dos informaciones. O sea, en realidad la información es prácticamente la misma, pero las dos fuentes, cada uno maneja un paladar. Exactamente. El paladar que manejo yo está descartado Bonancea, al igual que lo que decía Lucas recién, totalmente caído la llegada de Bonancea, al menos a esta hora, siendo las 20. 08. 08, está caído. Lo de Rossi, según Lucas, está caído. Según mi fuente, todavía no. Vale aclarar para el televidente, porque por una cuestión obvia no explicamos quiénes son nuestras fuentes, pero que son dos personas de la dirigencia. Sí. Es decir, inclusive si hay contradicciones entre la información que Favero trae y la que traigo yo, es contradicciones puras de gente que está en el mismo club, también metido en lo que es el mercado de paz. Muy acorde a lo que está pasando en Chacarita. Tal cual. Muy acorde a lo que está pasando. Tal cual. Las razones que a mí me dieron de por qué se cae lo del bicho Rossi es porque hay varios conocidos en Central Córdoba con dirigentes de Chacarita que a la hora de pedir recomendaciones le hablaron no del todo bien de la personalidad del bicho Rossi. Enseguida, Macordero, que le había opinado usted, Golis, que hace... Quizá lo que molestó en Central Córdoba es que el jugador, siendo referente, vaya a pedir lo que considera que es del plantel, ¿no? Los premios, la plata. Es muy fanático de esos reclamos el bicho Rossi. Pregunte Morón, no vaya muy lejos. Vaya Morón, le pueden dar detalle por detalle. No es el problema, quizás venga por ese lado también. Que no está mal defender lo económico, lo que le corresponde a uno, pero cuando ya es reiterativo en todos los clubes... De cualquier manera está... Igual está mal reclamar lo que es uno. No, eso no, eso no, pero sí es verdad que... Pero hay otras cuestiones también. Las formas. Que es conflictivo en otros sentidos. No sé si después, bueno, cada club es un mundo y cada uno tiene su versión, ¿no? Le pasó algo feo en la vida al bicho Rossi, delicado, que todo esto parece nada con respecto a lo que le pasó, pero bueno, en líneas generales, se fue muy mal de Morón y habló muy mal de Morón. Meli Bilo es un conocido, que es compañero suyo, que tampoco tuvo, me parece, tampoco tiene un carácter ejemplar, ¿no? Una personalidad ejemplar, si se quiere. Entonces me parece hasta un poco irónico suponer, suponer que pudo haber sido uno de los jugadores a quien le pidieron un consejo, no sé, capaz que no, capaz que hay otro conocido, inclusive. Te dio el ascenso, ¿eh? Bueno, es verdad. Te dio el ascenso. Sí, bueno, pero una cosa no quita la otra. De cualquier manera, usted está diciendo que a usted no le bajaron el pulgar al bicho Rossi. Yo todavía lo tengo anotado. ¿Y están esperando? Esperaban a Bonansea. O sea, Rossi era la opción A y Bonansea era la B. En un momento de los últimos días se intercambiaron los roles. Pasó a ser Bonansea el plan A, Rossi quedó como opción B. Bueno, ahora le bajaron el pulgar a Bonansea. Van a llamar y van a intentar avanzar por Rossi, porque por Rossi ya hubo una charla de números. No es barato, Rossi, ¿no? Y no debe ser. Tiene una trayectoria interesante. Tiene una oferta muy concreta de Gimnasia Mendoza. La diferencia entre Gimnasia Mendoza y Chacarita son 30.000 pesos. Estamos hablando de nada. Sí, pero para Rossi no es poco. Y tenía la información de que, de hecho creo que lo había aportado Nachito Rivaro, le mandamos un saludo, porque Platense también en algún momento estuvo interesado o está interesado en el bicho Rossi, pero que el jugador todavía está esperando para ver si puede jugar en la Superliga. Y más ahora que finalmente se confirmó que Pavone no va a ser jugador de Centro del Córdoba. Claro. Que se fue para Uruguay. Sí, señor. Entonces eso haría complicada, me parece, la llegada justamente del bicho por parte del jugador, al margen de las intenciones o no, de Chacarita, que ahí es cuando tenemos informaciones contradictorias que provienen de los mismos dirigentes. Ahora, si lo quieren para la Superliga a Rossi de Central Córdoba, ¿quién habló mal entonces a la hora de dar consejos? Es llamativo, porque esos consejos de que es conflictivo, claro. Yo tengo un dirigente que la respuesta fue que se habían comunicado con personas con quienes tienen buena relación del club al que pertenece el bicho Rossi que le habían no hablado del todo bien justamente del delantero, motivo por el cual decidieron alejarse de la negociación. Faveiro, que está muy bien, viene con su información de parte de otro dirigente, ¿se puede decir? Otro dirigente. Sí, sí, sí. Que le da la información de que todavía está vigente el interés. Por ahora está. ¿Puedo dar mi opinión de que no lo veo al bicho Rossi llegando a Chacarita? Yo tampoco. Sí, puede darla, cómo no son opiniones. Que me encantaría que llegue, pero que yo no lo veo bien económicamente a Chacarita. Yo cuando compite contra otro club, como, usted levánteme la moral, yo será que me pegué de pensamientos negativos con Chacarita. Pero mismo hay una diferencia gigantesca entre Bonanzea y el bicho Rossi, con todo respeto para Alan Bonanzea, pero en trayectoria, en edad, en experiencia. En trayectoria, en goles. Rossi está a 6 goles profesionales de llegar a los 100. Totalmente. Y Bonanzea, si mal no recuerdo, Pichón me puede corregir, pero me parece que no convirtió a más de 5 goles en la última temporada. 5, Mitre, creo que en Almagro hizo 7. Dice Canolo, qué bien que está Canolo. Me parece que tiene 12, 12. Que no lo va a estar, eh. Entre 12 y 14 goles en su hogar. 5 y 7. No, la locura de diferencia. Ahí es cuando me llama la atención las diferencias, justamente. 22 años contra 36. Que hay entre el plan A y el plan B. Hay un gris gigantesco en el medio. Un llamado, hablando de planes. Sí. O sea, esto está totalmente descartado si alguno se ilusionaba. No, no, no. Hubo un llamado por Fernando Coniglio. Lo quisieron repatriar. Pero está en Huracán. Bueno, Bolloda lo va a tener en cuenta. Si hubiese estado otro técnico. Una bomba. Hubiese sido más... Pero una bomba. Hubiese facilitado, ¿no? Lo pregunto porque tal vez en las últimas horas son preguntas que a uno le llegan de la gente. Che, y Coniglio. Coniglio estaba en Tenerife. ¿Quiere que le diga algo que le puede llegar a gustar a hincha de Chacarita? Más allá de que no tenga ahora relación con el club. ¿Cómo está el mate? Está. A poco va calentando. Bien, no tome todo. Hay rumores que ya sé que van a empezar seguramente a dar vueltas, perdón, de que Tipo Gorocito estaba interesado en Rodrigo Salinas. Sí, señor. Bueno, Rodrigo Salinas, déjame aclarar. La Z del Zorro. Imposible no bien a Chacarita. Hoy pregunté justamente antes de venir acá al canal y me dijeron, imposible. Irá, Tigre. Yo hablé con el propio Salinas hoy. Yo creo que sería un dolor muy grande para el Che. No, no hay chances. Hablé con el propio Rodrigo Salinas, me descartó enormemente la posibilidad de que pueda pasar a Tigre por el sentido de pertenencia que tiene con Chacarita. Al margen de que obviamente está buscando equipos que estén en la Superliga porque considera que todavía tiene para jugar en la máxima categoría. Cachete y Echeverría. ¿Tenían pertenencia tanta de Chacarita en Chacarita? ¿Más Cachete que Echeverría? Mirá, ya te cuento algo. Perdón. Echeverría, no solo que le dio el gol del ascenso a Chacarita contra Platense en gimnasia. Contra Platense, ¿se recuerda? Ni bien haciendo Chacarita se crea una peña llamada Mariano Echeverría, una peña de casero llamada Mariano Echeverría. Era necesario. Ni bien Echeverría firmó con Tigre, cambiaron, sacaron el nombre y es Peña Caseros. Pero no era muy rápido por un ascenso. Chacarita más grande. Hay tantos, ¿no? Hay tantas peñas con nombres raros. Bueno, pero... Hay muchos. En el corte le digo alguna. Hay muchos. Botoneta Penco. ¿De qué? No, se hacía el gol el otro día. ¿Talmirante? No, no, para Sarmiento, pero no hizo el gol. Peña de San Luis. Hacenió con el rojo. Pablo Aguilar. O sea, hay muchos. Hay muchos. Tíneme otra, a ver, así que tenga otra peña. Eh, la más linda es la de Mar del Plata. ¿Cuál es? Isaac López. Qué fenómeno. En inglés, Isaac López. ¿Ninguna del piojo manso? Tiene que haber alguna. Oficial no hay ninguna. ¿Tiene que haber alguna del piojo? ¿Cómo es? ¿Qué un enano así? Porque un enano me toco de cabeza para el ascenso. Oficialmente no hay ninguna. ¿Salinas tiene? Tampoco. Tampoco, bueno, podría. Podría tener el cosete. Hay peñas internacionales. Bueno, pero volvamos a la información porque hay bastante. Sí, pero tiene mucho. Sí, falta. Pero a usted le gusta. ¿Usted cómo lo llama? Champions vs se llama por ti ahora. ¿Puede ser? Yo ya le dije, yo soy soldado suyo. Claro, porque queremos también. ¿Quién es soldado? No, ahí queremos un programa radio. Yo pensé en los soldados en Anderano. La cantidad que se anotaron, impresionante. Pero usted estaría en este proyecto que no se va a dar. Bueno, vale. Tema delantero, entonces. Vamos, ¿qué hacerle el repaso? Tema delantero. Bonancia descartado, coincidimos. Sí. Tenemos dos informaciones. Una es que el bicho Rossidi está descartado por temas de personalidad. La otra es que hay dirigentes que siguen apostando por el delantero. Vos lo tenés descartado. Claro. Lo mío es Stan Standby. Qué lindo. Pero no está descartado. Stan Standby. Esto habla claramente de diferencias de la dirigencia, ¿no? Está claro. Stan Standby. ¿Tiene dirigentes Chacarita? Sí. Sí. Perfecto. Claro, ya ustedes hablaron por teléfono. Y después me dijeron que hay otros delanteros en carpeta, de los cuales ya no tengo nombres. Ahora vienen las buenas, ¿o no? Ahora tienen nombres. No tengo los nombres. No, después se le pregunta a Fabero si existen o... Pregunto, si yo soy hincha de Chacarita. Hasta hace dos horas con Luca manejábamos la misma información. Claro. Hablando de manejar. Yo soy hincha de Chacarita. Llego a mi casa, prendo la tele. Y voy a decir, ahora voy a escuchar las buenas noticias de Chacarita. Una de men. Una de men para que el televidente nos siga mirando. Tranquilo. Pero me exasperé. Y no soy cunebrero. En estos momentos... ¿Querés una? Sí. En estos momentos, en el centro, en Capital, o sea, en el centro de la Capital Federal, se está firmando la venta de Rodrigo Aliendro. Se ríe, Minto. Rodrigo Aliendro ya... Las buenas noticias son ventas, tampoco... Pero bien. Es plata. Pero bueno... Sí, sí. Una cosa llama a la otra. Johnny... Usted no está bien. No estoy bien. Johnny, sin plata, Chacarita no puede hacer nada. Es cierto. Sin plata no... Yo tampoco, ¿eh? Sin plata no viene nada. Es lo que está ocurriendo, ¿no? Es lo que está pasando. Me cuesta hasta con las subes, sí. Sin plata no viene nadie. Teniendo plata, eso yo se los dije hace semanas, fue efecto dominó. Donde cae un... Billetera mata ganas. Si cae una pieza, empiezan a caer las que vienen. ¿Por qué cosa está diciendo? Bueno, pero yo estoy ejemplos relacionados. Bueno, recordemos la semana pasada, no había solamente más que era el refuerzo. El viernes llegó Adrián Torres. Sí. El... Ayer no llegó Cachairo. El jueves, perdón. El miércoles o jueves había llegado Dante Zacarías Morán Correa. Sí, escucho. El viernes llega Adrián Torres. Ayer firmó Ignacio Cachairo. Sí. Usted lo tenía muy bien visto. Qué apellido. Sí. Ahora, en estos momentos, se está firmando la venta de aliento. Me gusta Cachairo. ¿Qué opina usted a todo esto? Perdón, lo estoy interrumpiendo. ¿Pero qué opina de los refuerzos que nombró? Me gusta mucho Cachairo. ¿Sabe qué? Me gusta Cachairo. A mí me gusta Cachairo. Le tengo confianza a lo que puede aportar Zacarías Morán Correa. Porque es un apellido... Por el apellido, bien. No, pero... Te gusta el cach. No, que no le hagan el cacheo a Cachairo. Bien, vayamos a la plaquita, por favor, con los refuerzos chocaritenses. Dice, uno mejor que el otro. Bueno, ahí estamos viendo. ¿Qué quiere decir usted, Favero? Sí, por favor. ¿Así opina mientras lo dice? Las cuatro caras nuevas de Chaca. Juan Cruz Macchia, uruguayo, 25 años. ¿De dónde viene? Del North East. Mire. United de la India. Tome. Delantero. Toma, por favor. Sí. Delantero Ariete. Este tiene un nombre, Zacarías Morán Correa. Zacarías Morán Correa, 23 años. Dejar la piernita un poquito, perdón. Sí, jugador de River Plate. Sí, tendría que tener bigote con ese apellido. Último paso por San Martín de San Juan. Volante central, interno izquierdo. Sí. Me gusta el tema de los años, eh. Adrián Torres, 29 años. Jugador surgido de Vélez, con último paso en Almagro, lateral izquierdo. Ignacio Cacheiro, 26 años. Viene de patronato con el pase en su poder. Es un delantero que se mueve por todo el frente de ataque. Extremo izquierdo, extremo derecho. Si Cacheiro hizo un solo gol en la última temporada, yo ya me doy como, por hecho, un buen refuerzo. ¿Cuántos goles hizo? ¿Por qué? Con que hago un gol ya me conformo. ¿Cuántos goles hizo en la última temporada? No, era titular, en patronato. ¿Pero cuántos goles hizo? Ahora, ahora lo buscamos. Ahora lo buscamos. Donde más... Con un gol ya me compran. Uno, pido. Se destacó Cacheiro, fue en Independiente. En Sarmiento, donde le hizo un gol Independiente en la B Nacional. ¿Recuerda? Sí, lo vimos con la producción. Y donde más se destacó también fue en Brown de Madrid. Es más, hubo un partido, Copa Argentina en Cutralcó, que Chacarita pierde 1-0. El pase-gol a Santiago Jordana para que Brown de Madrid le gane a Chacarita lo hace justamente Cacheiro. Mire. Me lamento decirle que con patronato no tiene goles. Pero tan solo jugó dos partidos. ¿Querés más? Dijo uno. El programa me tocó a Chela. ¿Querés más? Es más. Sí. Tampoco me tiras. Una, bueno, un gol pedí. Me atrevo a decir, Pichón, más tranquilo de la producción me podrá corregir. Pero si no vi mal, de 2018. No, no, no lo digas. Un golcito. Está bien, pero no, no, o sea, no se destaca por ser un goleador. No, no, bueno. Ah, buscamos un delantero para que se vienda. Se destaca por ser un organizador de juego. Ah. Pero un delantero no, un delantero. Depende, depende de donde lo quieras ver. Pero para afuera. Si es un volante ofensivo podés tirarlo adelante como queremos. Pero ¿dónde se lo imagina en este equipo, Cacheyro? Yo en este equipo, si Coyete, Coyete. Si Pizano juega con 4-3-3, lo imagino de extremo izquierdo. Bueno, pero ahí no organiza el juego. Ahí desborda, cambia ritmo, hace pases para atrás. Y se arriesga la bandeja al 9. Está bien. Bueno. ¿Usted cree que vino para eso? Se lo pregunto. Lo tiene más visto que yo, seguramente. No, yo creo que si tiene la posibilidad de pegarle al arco, le va a pegar al arco. Bueno, ¿sabe qué? Yo necesito amistosos para saber si vamos a ensamblar la maquinita de Chacarita. Ah, ¿no le gusta la plata? ¿Perdón? ¿No le gusta la plata? No, a Colesquillo le aseguro que no le gusta, pero... ¿No le gusta saber de que Huanca acaba de ser vendido hace menos de dos horas? Ah, bueno. Bueno, como agarra ese celular, dígame, me encanta la plata. Esta es la mejor información que se podía barajar, me parece, ¿no? ¿Y es que viene plata para nosotros? Esta es la mejor. Se venía barajando de que había un equipo de Arabia Saudita, que no era el Etifak, que iba a comprar a Huanca. ¿Y qué equipo lo compró? Para el que sabe inglés suena fuerte. El Al-Shabaab. Incomprobable lo que dijo. ¿Cómo que no? Pero le dijo un saludo al colega Mohamed. El turco. ¿Qué dijo? No me pida el apellido. Bueno, a ver. Mohamed es el hombre. Mohamed es el hombre. ¿Quién lo compró? Al-Shabaab. Al-Shabaab la Arabia Saudita. Me liquidó con... No me pregunte el apellido. Ahí me liquidó. Bueno. Bueno. Todavía no se sabe bien la cifra. ¿Y esto? ¿Para qué me da la noticia? Pero es... Importante. Es una cifra importante. Cachacarita le va a venir bien, sumado a lo que comentaba recién, que se está cerrando, se está firmando los papeles para la venta de Rodrigo Oliva. Las dos buenas noticias desde el lado económico que espera. Es importante, Colisky. Entiendo que al televidente le gusta más saber que viene Maradona a jugar. A esta altura se conforma con bastante menos. Pero en definitiva, esta dirigente siempre le echó la culpa a los malos desempeños por la billetera. Digamos, sin importar si esto cambia o no lo deportivo, ya la excusa no va a estar. Teniendo plata, vos podés armarte. Vos tenés plata, te sacás vos. No te olvides que hay una deuda con el plantel anterior y con los empleados. Con la venta de Aliendro, más la de Huanca que se acaba de confirmar, Chacarita sale del pozo. Mensaje de hincha de Chacarita. A ver. Raúl de Ballester. ¿Cuándo vienen las buenas noticias? Raúlito. Le pregunto yo en forma de centro, capaz que no son buenas. Pero... Usted tampoco. A Raúl, respóndale una buena noticia. Me parece, Raúl, que son muy buenas noticias. Pero atento que la información que manejamos es que mañana se podría cerrar un lateral derecho y un volante central. Eso quería preguntar. O sea, mañana podría cerrarse dos nuevos refuerzos para Chacarita. ¿Tiene alguna pistita para dar? Lateral derecho y volante central. Volante central de último paso en Superliga. Ah, ya sabés quiénes son. Lateral derecho jugó en B Nacional, me dicen. La última temporada. ¿Tiene nombre, apellido o tiene...? Estoy cerca. Con la plata que me venía mencionando iba a decir Renzo Sarabia, pero no. Estoy cerca. Bien. Sabe la gana que tengo de preguntarle, ¿no? Leandro Paredes, ¿no? Bueno, ¿quiénes le parece que son? ¿Quiénes le parece que son? Lateral derecho, Brian Mieres. Mieres, jugador de San Lorenzo, que registra pasos en Almagro y última temporada en Mitre de Santiago del Estero. ¿Qué viene? Una vez que se confirme la llegada de este lateral derecho, la cual estoy casi seguro y casi convencido que es Brian Mieres, Chacarita ahí recién se va a desprender de Maximiliano Paredes. Eso le iba a preguntar. Está bien. Me vuelven a mandar esta foto. ¿Qué mal que salió en esa foto? La pasa mal. Hay una foto, le explico al televidente, siempre hay que explicarle. No voy a pasar a la producción. Viralizando de Favero que le hicieron una broma, ¿no? Un meme. Claro, con una especie de meme, con unas screenshots del programa, hinchas de otros equipos. Muy bien, tranquilo. Ahora se lo pasó, pichón. No me pongan el video de Favero, por favor. Y el volante central, no. Ahí estamos indagando un poquito más. Sabemos que es de Superliga. Es de Superliga. Bueno, vamos a la placa. No, Rosso está totalmente descartado. Pero, olvídate. Descartadísimo. Bueno, entonces usted me dice que con Mieres, ya Chacarita en fila. Y Brian Mieres se encamina a hacer refuerzo al Chacarita. Muy bien, vamos. No sé, irónico. Ustedes miren este dato. En las Mieres del triunfo, en lugar de las Mieres. Título. Canolo, anótelo. Le voy a dar un dato por si no lo acaban de pensar recién estando con la información de Mieres. Si Mieres era y Bonancea hubiese llegado, los dos laterales, tanto Mieres como Torres, compartieron con Bonancea equipo en Almagro. Sí, sí. No es un detalle menor. Pero no viene. O sea, usted me está dando la no noticia. No, Mieres. Mieres te estoy diciendo que para mí es el 4 que viene a Chacarita. Y Bonancea, lamentablemente, no. Depende del gusto de cada televidente. Capaz que se quedó sin batería, Bonancea, y debe estar llegando a la tarde diciendo, tengo que cargar cosas muy comunes que ocurren. Aparte no tiene representante. A Chacarita no me pasa eso. Tiene el solo el teléfono, porque yo también lo llamé. Usted seguramente lo llamó, Alan Bonancea. Ahí te llamó a Alan. Y al jugador, para intentar. Le aparecieron las dos tildas azules y no hubo respuesta. Ah, yo ni intenté por WhatsApp, pero lo mío fue llamada. Vayamos a la placa con los partidos amistosos. Yo tengo miedo que en cualquier momento me digan. Tampoco se hacen partidos amistosos, porque ustedes me dan todas pálidas. Bueno, pongamos la placa con los partidos amistosos. ¡Apa! Bueno, antes de arrancar diciendo que el sábado 29 juega con Banfield de visitante, les digo que se agregó un amistoso para el día de mañana, miércoles 26, en horario matutino, ante los libres de agremiado, en condición de visitante. En Jeva se va a jugar eso. Suma, suma, suma. Las primeras buenas noticias en Chaca. Relájese, Corisky. ¿Continúa usted, Luquitas, con los amistosos? Por supuesto. Después, el día 29, va a estar enfrentando a Banfield de visitante. Más tarde estará haciendo lo propio contra Defensa y Justicia. ¡El día de mi cumple, dígalo! ¡El día de su cumpleaños, Corisky! ¡6 de julio, carajo! Luego estará enfrentando en el predio de UTA a Almagro. Tristán Suárez y Comunicaciones está para confirmar el lugar, la sede, enfrentará a JJ Urquiza y también en el predio de la UTA para cerrar lo que será este ciclo de amistosos, enfrentará al lindo partido a Estudiantes de Buenos Aires. Ojo que a alguno de los amistosos se puede agregar uno o se puede modificar alguno porque hay intenciones de Estudiantes de La Plata de jugar con Chacarita en Sicilio. ¡Pero por qué con Chacarita! ¿Lo ven fácil, lo ven difícil? No, bueno. Sí. Es muy grande el Chacarita. Se acerca el 6 de julio. Muy bien. Juegan con el campeón. ¡6 de julio, 50 años! Niños, los felicito de manera adelantada, aunque no sea 50 años, dio la vuelta. Qué contradictorio lo que ha sido. Dio la vueltita, Chaca. Lo sabemos. Dio la vueltita, Chaca, ¿o no? Hablando de vueltita y de festejos. Sí. Prepárese, Waldo. A ver, ya, cierro. ¿Quiere que pongamos la foto o el video? El video. El video. No, el video. Yo no tengo problema. No sé, me dijeron, puede haber algún video. Es más, yo creo que cuando lo subió, en el fondo supo que se venía esto. A ver. No, ya está. Pensé que me la hacían una vez, ¿no? Que me la hacían dos. No, no, no. No aprendió nada de Somos Deportes, ¿no? Debe ser algún entrenamiento de Chacarita. Así entrena y se concentra. Así informa Favero en Instagram, ¿no? La delegación de Chacarita. Mire. Qué lindo tipo. Había una con anteojos que era más linda, ¿eh? ¿Qué le pasa? Está quebrado. ¡Ese rucho! De la seriedad que viene acá, bueno, ¿eh? Bueno. Ahí está. ¿Se puede ver la de anteojos? La que habila con anteojos. Muy bien. La de anteojos me gusta más. Sí, la primera de todas. La de anteojos me gusta más. Ah, la primera. Porque lo hace más Chacarita. No, bueno. Ahí va, mire. Sí, mire. Esto es Chacarita, papá. No. Sí, mire lo que se. Aguante, Chacarita. Qué seriedad, ¿eh? Qué periodista. Gary. Dale que se ojo. Ojo con el número ahí. Volvamos, volvamos con la de... Con la... No, no, ya está. No, no, no. Hay que seguir, no hay que seguir adelante. Yo siempre lo dije. En Chacarita se escuchan dos cosas. Rock nacional y cumbia. Usted representa a Chacarita en todos los ámbitos de su vida. Me gusta. Y soy del bajo. Tenemos que cerrar. No le voy a poner la imagen, pero lo voy a amenazar la de yo vi a ti y le cantó. Sí, todos lo vimos campeón. ¿Qué le vamos a hacer? No, yo no tengo ningún problema. ¿Qué le vamos a hacer? Todos lo vimos campeón. Y fue un justo campeón. ¿Por qué lo vamos a hacer? Eso es altura. Fue un justo campeón. Eso es altura. El día que usted me traiga una buena noticia de Chacarita, vamos a ir a llenar todo. Gracias, Fabero. Hasta el martes que viene. Nos vamos rapidito. Una pausa tras ella. Se viene Osvaldito Tarafa con toda la información del automóvilismo.